Yo levanto mis manos, gloria a Dios Yo levanto mis manos, levanto mis manos, gloria a Dios Yo 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 levanto mis manos, levanto mis manos, gloria a Dios Yo 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 levanto mis manos, gloria a Dios que me encontraste en mi salvador, una morada fuiste a preparar, arriba en los cielos, donde la morada, mi salvador. Al recordar, fuiste a su amor, que me encontraste en mi salvador, una morada fuiste a preparar, arriba en los cielos, donde la morada. Al recordar, hermano, Cristo está aquí, el que quiere ayudar a caminar. Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí. Anímate, hermano, Cristo está aquí, el que quiere ayudar a caminar. Está aquí, está aquí, Cristo está aquí. ¡Ahora, mi hermano, despreparate! ¡Ahora, mi hermano, despreparate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!